hola hola que tal les habla Juanpi en este nuevo video tutorial para el Pro Evolution 2016, esta vez vamos a hacer a Johan Cruyff, es un jugador que me han pedido mucho acá en el canal, nos guiamos de muchas fotos, como siempre, fotos para la cara y fotos para el físico, es una cara muy complicada de hacer, no es una cara simple, bueno amigos empezamos, esta es la principal foto con la que me guio, bueno, bueno, nos vamos a lo que es el nombre del jugador, Cruyff, esta carta estoy haciendo con todo stats también, con la edad en su mejor momento y todo, con bien la idéntico, posición natural, era un segundo punta, jugaba en media punta, jugaba en cualquier posición sinceramente, este jugaba hasta el lateral Johan Cruyff, entonces yo le pongo, guiándome de pesas anteriores, las habilidades y las ubicaciones, donde se ponía en el campo de juego, no usa, no usa, lo que es la habilidad, le ponemos como ven acá, como les digo, yo me guio de otros pesas, y me guio de, como se traduce en la actualidad, en este no, en esta nueva forma de stats, ajá, le ponemos habilidades del jugador, listo, le copian como le va ahí, nos vamos a lo que es, estilos de juego, yo le había puesto en un primer lugar omnipresente, pero, le voy a poner a proteger el balón, a proteger el balón, ajá, bueno, ahora nos vamos a lo que es, estilo de juego, con el balón, esto ya es para la máquina, para la CPU, como lo llamen, nos vamos para lo que es el aspecto, que es lo que más nos interesa, nos vamos al peinado, le pueden elegir ahí, yo le pongo normal, mediano, como bien, igual, si quieren, le pueden poner también, en otro estilo, el color del pelo, acá le pueden poner el número 6, el número 6 le queda muy bien, o le pueden poner, aquí le estoy indicando, que le va muy bien también, ¿no? ustedes vean el color de pelo, que crean conveniente, yo les doy opciones, ¿no? a las finales, en, depende del contraste, que le pongan al juego, para que se le vea el color de pelo, ¿no? nos vamos a lo que, acá le pueden poner en estilo, en seco, o le pueden poner largo, entonces le pondrían estilo, en vez de normal, le pondrían en, un poco recortado, se puede decir, o menos volumen, entonces le daría la impresión, del otro peinado que tenía Johan Cruyff, ¿no? nos vamos a ver lo que es el físico, como les dije, me guío de varias fotos también por el físico, para que quede lo más parecido posible el jugador, nos vamos a ver lo que es la cara, proporción de cara, piel, cabeza, el color de piel, pueden elegir entre el 1 y el 2, el segundo tono le queda muy bien, a mi parecer el segundo tono le queda mejor, pero, le voy a poner el primer tono también, porque, en, el otro editor con el segundo tono se le ve muy bien, el editor de la nueva generación, pero en este editor se le ve muy bien, el segundo color, nos vamos a ver lo que son los ojos, el color de Cruyff, yo siempre pensé que Cruyff tenía los ojos de color gris, pero viendo fotos ya actualmente, en Ultra HI, en HI, o sea, fotos bien grandes, me di cuenta que los ojos de Cruyff eran azules, nos vamos a ver lo que es la frente, el color de cejas, el color de cejas le ponen el penúltimo, o sea, no tan negro, ahí, ese le queda muy bien, ese es el color, vamos a ver lo que es la nariz, la nariz la traté de hacer la más parecida posible, creo que acerté en lo que es la nariz, como les digo, es una cara difícil la de Cruyff, y acá la línea de expresión, y eso depende de perspectiva, depende de cómo quieren que se vea, ustedes ya le ponen, acá está la boca, vamos a ver lo que es la barra y el bigote, no, le ponemos que no, porque no tenía, él era un lampiño de miércoles, no vamos a ver lo que es la mejilla, es el mentón, la línea de mandíbula pueden aumentar de más uno, se le ve mucho mejor, más uno, o más dos, yo le voy a poner más uno, porque se le ve mejor, me hago cuenta recién haciendo el video, y las orejas, este tío era orejón, ¿no? Bueno amigos, eso ha sido todo, no olviden de compartir el video, suscribirse, comentar, darle like, eso me ayudaría mucho, para seguir haciendo más videos, bueno, eso ha sido todo, nos vemos, no se olviden, el botón de donaciones de Paypal está en la descripción, hasta el siguiente video.